No seas tonta. ¿Qué puedo darte? ¿Qué estás haciendo, Chio? Nada. Javi, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué eres así? Me estás engañando. ¿Por qué te vistes así? Que no, solo quería ver cómo se me veía. ¿Pero qué no entiendes? Lo guapo que eres vestido de hombrecito. Que no, que odio vestirme así, lo odio. Odio estar en este cuerpo y odio que me distraiga solo por ser diferente. Pues entonces no seas así. ¡Así de fácil! ¡Ay, así de fácil! Pues no, no lo es. Y mi papá lo sabía. ¡No es fácil! Bueno, pues yo no soy tu papá. Soy tu tía y esta es mi casa. Además, yo no estaba de acuerdo con todo lo que hizo mi hermano. Solo te solapó. Porque estás enfermo. Debería de haberte darte un tratamiento. ¿Tratamiento por qué? Si no estoy enferma. ¡Claro que sí estás enfermo! Y necesitas ayuda, sobrino. Entiéndeme, por favor. Yo lo que hago es porque te amo, porque eres parte de mi familia. Pero no puedes seguir así. Mira, esta es mi casa y son mis reglas. ¿Entendiste? Es la última vez que te veo vestido así. Te espero abajo para cenar. Oye, ma, ¿y Jimé? ¡Javier! Bueno, ¿dónde está? En su cuarto. No creo que baje. ¿Y eso? Bueno, la verdad es que discutimos muy feo hoy. Yo ya no sé qué hacer. Es porque se sigue vistiendo de mujer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Me está engañando, ¿verdad? ¿Se va vestido así a la escuela? La verdad sí, señora. Y se les hace un poco extraño a mis compañeros. Creo que incluso por eso no tiene amigos. Bueno, pero porque Jiménez es un poco introvertida, ¿no? Hija, es raro. Y por eso la gente lo desprecia. Porque es raro. Mamá. Y miren, no es que yo le quiera hacer algún daño. La verdad es que lo hago por su bien. Mamá. Puedo aceptar de todo. Pero menos de que quiera convertirse en una mujer. ¿Qué es esa estupidez, por Dios? Mamá. ¡Jime! No, no, espera. Yo voy a hablar con ella. Ya saben, de hombre a hombre. Está bien, hijo. Tienes razón. A lo mejor lo haces entre en razón. Usted confía en mí, señora. Ya saben, la naturaleza no falla. Ay, ¿tú qué haces aquí? Tranquila, solo vengo a disculparme por lo que pasó una tarde con mis amigos. Oh, que te perdono. Ay, de verdad, discúlpame. Que sí, te perdono. No me des el avión. Oye. Qué bonitos ojos tienes. Sí, gracias. Ya te puedo decir. No tengas miedo. No seas tonta. Yo puedo darte mi... ¿Qué estás haciendo, Chio? Nada. Te lo dije. Se está sobrepasando conmigo. Claro que no, Sofí. Fue él. Desde hace mucho he estado acosando y ahorita me intentó besar. ¿Cómo te atreves a decir eso? Por Dios, eres un hombre. Me das asco. Sofí, déjame explicarte. No, no, no. Puedo creer que me estés haciendo esto. Yo te defendí contra todos. Pero, Sofí... No, no, no. Te dije que no quiero hablar contigo. Javier, tenemos que hablar. Mande, tía. ¿Cómo que te le andas insinuando al novio de Sofí? Ay, Kitsy, es un mentiroso. Está loco. Ay, claro que no. Mira, escúchame bien. Es la última vez que te lo digo. Si quieres seguir viviendo en esta casa, vas a tener que seguir mis reglas. ¿Pero por qué le crees a él? Porque ya me lo contó todo. Me dijo que me estás mintiendo y que cada vez que vas a la escuela te pones vestidos. Claro que no. ¿Ah, no? ¿No? ¿Y qué es esto? ¡Dime qué es esto! ¡Deja mis cosas! Pues ya, déjale portarte como un enfermo, como un trastornado. ¿Qué se siente, eh? Que mi papá no te haya perdonado por ignorante. ¿Y qué se siente también? Que mi papá te haya dejado de hablar y no hayan dicho nada porque ya estamos. ¡Cállate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Hola. Como que te equivocaste de baño, ¿no? No, ¿por qué? Pobrecita, todavía lo pregunta. ¿Por qué eres un hombre? No soy un hombre, soy una mujer. Pues a nosotras no nos parece que lo seas. Pues si lo soy, ¿quieres ver mi identificación? A mí no me importa lo que diga tu conocida o falsa. Para nosotras eres un hombre vestido de mujer. Y nos incomodas. ¿Qué quieren de mí? ¿Que te vayas de aquí o te denunciamos? ¿Denunciarme por qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no les estoy haciendo nada. Pues a mí se me hace bastante perverso que haya un hombre dentro del baño de mujeres. ¿Que soy una mujer? Que no, ¿tú me entiendes? No rúgate de aquí y vete al baño de hombres. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ándale, hombrecito! ¡Vete al baño de hombres! ¡Órale! Pues créanme, hombre, yo no lo voy a traer. ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos días, preciosa! ¿Qué haces aquí? ¡Ya se trata de naturaleza! ¡Eh, eh! ¡Chao, mi amor! ¡Hola, preciosa! Mira, 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 mira. Se quita la fibra de acá, se quita la fibra y se corta en pedacitos igualos. ¡Eh, eh! ¡La leche! Lo siento, chef. ¿Qué pasa? No puede ser que estés con el teléfono. Además de ser antihigiénico, te estás distrayendo. Puede ocurrir un accidente muy grave. Lo siento, chef. Lo siento, chef. Te vas a quedar hasta el final de la clase y vas a limpiar todo. Sí, chef. ¿Y cómo están? ¿Cómo están, Jimena? Ay, pues la verdad, no sé. Creo que en la escuela he de suponer. ¿Y eso? Ay, sí, es que la verdad discutimos todo el tiempo. Yo ya no sé qué hacer. Es una muchacha muy rebelde. ¿Muchacha? Ay, bueno, muchacho, muchache. Ay, ya no sé. Todo esto me tiene confundida. Me imagino que sus problemas son precisamente por eso, por su identidad de género. Sí, es que la verdad yo no lo entiendo. O sea, miren, puedo aceptar que sea gay, pero eso de querer ser mujer simplemente no lo entiendo. Bueno, a ver, son dos cosas completamente diferentes. Una es la preferencia sexual y la otra es la identidad de género, que es cómo se siente, que no necesariamente es el sexo con el que nació. Bueno, ¿y eso qué? Si nace mujer es mujer y si nace hombre es hombre. Y listo, ya. Raquel, a ver, permíteme, ¿cuál es tu comida favorita? Dime. El mole. Ok. ¿Algún mole en especial? Ah, claro, el mole que hacía mi hermano, el mole negro. El de Oaxaca, claro, con su receta especial, ¿no? Sí. Mi mamá, de hecho, todavía tiene la receta pegada ahí en el refri. Y yo estoy seguro de que a la mayoría también les encantaría el mole de tu hermano, ¿no? Pero algunos otros podrían sentirse que algo no combina, que no les cuadra, ¿no? Pues sí. Sí, cierto. Tenía un exnovio que decía que le faltaba chile. Ándale. Y esa gente buscaría quitarle algunos ingredientes o agregarle otros hasta crear una receta completamente nueva. Pero que al probarla les recordara el por qué vale la pena vivir, aunque sea diferente del gusto de la mayoría. Bien. Igual y cuando lo probaras dirías. ¿Cómo? ¿Chocolate con limón? Mientras no le hagas daño a nadie, lo importante es ser feliz, ¿no? Porque no hay mejor condimento que el sabor auténtico. ¿Verdad, don Tomás? ¿Verdad, querido? Cuando se trata de alguien que te importa tanto, ¿no es mejor comprenderlo, platicarlo con amor y respeto? No te digo que lo entiendas. No se trata de cualquier persona. Es tu familia. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!